En todas partes, en la tierra y en el mar, en la luna y las estrellas, y no te pude encontrar. Te fuiste y te llevaste, contigo mi corazón, por eso vivo yo tanto, y soportando tanto dolor. En mi vida hay un tormento, que me hiere el corazón, ha de ser esa pasión, que por ti mi cielo siento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.